¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a enseñar cómo conseguir las auras para vuestros personajes, las auras especiales en Dragon Ball Xenoverse 2. Es un vídeo que me vais a agradecer y es un vídeo que tengo que explicar con bastante conciencia porque hay gente que no conoce todavía cómo conseguir las auras, se lía un poco. Eso sí, para seguir subiendo vídeos de esta nueva update, de estas cositas, me gustaría que le dieseis al botón de like, que os suscribieseis, que activaseis la campanita porque se van a venir un montón de vídeos realmente increíbles. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos, como no, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, lo primero que todo es que ya sabéis que han lanzado el Festival de los Universos, hace varias semanas que está, bueno, de hecho hace dos semanas que está el Festival de los Universos, como veis tenemos en cabeza el Universo número 7 con una puntuación completamente espectacular y esto va por semanas, ¿vale? Este torneo va por semanas, ¿vale? Os voy a explicar cómo conseguir las auras que te puedes poner para tu personaje, ¿vale? Para eso nos vamos a tener que ir al Festival de los Universos. Para irnos al Festival de los Universos nos vamos a ir al calendario porque os quiero explicar una cosa del calendario. ¿Cómo funciona el calendario? Es muy fácil, cada semana hay un bonus para ganar puntos para hacer cositas en Dragon Ball Xenoverse 2. Esta semana, bueno, la semana anterior, el bonus fue en las misiones expertos, ¿vale? La primera semana fue en misiones secundarias, que a mí me gusta bastante y la semana 3, estamos en la semana 3, que esto va a durar del 30 al 6, ¿vale? Como estáis viendo aquí, vais a tener puntos por 10 en combate cruzado, ¿vale? El nuevo sistema de Dragon Ball Xenoverse 2. En primer lugar, lógicamente, en la semana 3 está el Universo 7, creo que va a ganar todas las semanas el Universo 7 porque es bastante fácil, ¿vale? Y tenemos varias, bueno, esto se tiene que ir desbloqueando cada semana, ¿vale? La semana siguiente veremos cuál es el bonus. El bonus lo tenéis aquí, gente, ¿vale? Combate cruzado, entras, haces un par de combate cruzados. Esto molaría hacerlo en directo, aunque creo que lo vamos a hacer en el canal de Twitch, que tenéis en la descripción, ¿vale? O en el canal secundario, ¿vale? Por ahí lo haremos. Volvemos al Festival de los Universos. Teniendo en cuenta el calendario, ¿vale? Vais a poder conseguir en 9 semanas puntos, ¿vale? De sobra vais a poder obtener esas recompensas, ¿vale? Tenéis la camaradería también. Yo, por ejemplo, estoy subiendo la camaradería con Dabra. La estoy subiendo también con Zamas, que está por ahí. Han sacado nuevas cositas. La tenemos subida con Goku, ¿vale? Tenemos muy pocos puntos de gloria porque esta semana cuesta bastantes de conseguirlos, ¿vale? Pero las recompensas o las auguras tienen que ver con los puntos de gloria semanales, con los del equipo y con los totales, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir a consultar recompensas para explicaros esto un poco mejor porque hay gente que no entiende el tema de lo de las auras, ¿vale? Es interesante que lo sepáis. Entonces, primero nos vamos a ir a las recompensas semanales. Estas son las recompensas que nos van a dar cada semana, ¿vale? Y aquí no está... Bueno, aquí hay un... Creo que... No, aquí no hay ninguna aura, ¿vale? Estas recompensas nos las dan al finalizar la semana. Esta semana, si conseguimos un objetivo de 3.500 puntos, nos van a dar el botón de Zenosama, que es el botón que tenéis aquí, ¿vale? Que ya más adelante veremos para qué sirve, ¿vale? Esto nos lo van a dar la semana 3. Esos son los puntos que te van a dar por llegar al objetivo de 3.500 puntos esta semana, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el aura. Nos vamos a las recompensas generales. Las recompensas generales, aquí la gente se suele liar un poquito porque es un poquito lioso, ¿vale? Es una recompensa que se da en función de la posición general y los puntos generales del equipo, ¿vale? Entonces esto lo podéis ganar en varias semanas, ¿vale? Es muy difícil llegar al rango estimado, ¿vale? Nosotros para la posición general, una vez obtenidos los 7.928 puntos, podríamos conseguir, si estamos en el rango del 1 al 100, el aura del Super Saiyan Blue. Aquí está la primera aura, ¿vale? Que es sencillo. Aquí está la primera aura. Esto es bastante interesante, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Bastante interesante, ¿vale? Entonces, tenéis aquí el aura del Super Saiyan Blue, por ejemplo, si llegamos del rango, si estamos dentro de ese rango 1 al 100. Si no, todos nos van a dar 250 medidas TP. Los rangos, ¿vale? Posición semanal del equipo es donde veis el rango. Posición semanal del equipo, yo estoy el 12.373. En teoría, esto está hecho para que el aura del Super Saiyan Blue, cuando llevemos 6 semanas, ¿vale? Estemos dentro de ese rango. Para eso hay que jugar mucho, 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 ¿vale? Esto puede ser un poco lioso, ¿vale? Las recompensas generales, ¿vale? Y luego vamos donde están las otras recompensas, ¿vale? Que esto va por nivel, ¿vale? Va por nivel. Nivel 10, nivel 14, nivel 15, 47.000 para el aura del Super Saiyan, como estáis viendo aquí. Tenéis ropas. ¿Esto cómo se consigue? Eso se consigue con puntos de objetivo dentro de la semana. Es decir, nosotros tenemos... A mí me están dando medallas TP. Pues bueno, nosotros lo que tenemos que hacer esta semana es llegar a... Me lo invento. 23.000 puntos. Pues estaremos dentro del nivel 9 y nos darán el aura del potencial desatado. Eso es bastante complicado. Los puntos los tenemos en puntos de gloria semanales, ¿vale? Luego están los totales. Pero creo que en los totales no influye... Creo que en los totales... Es que aquí tengo una duda. Y es que no sé si vais a tener que conseguir 25.000 puntos en esa semana o con los puntos de gloria totales ya es suficiente. Esto si lo aclaráis a través de los comentarios, fijaré el comentario, ¿vale? ¿Es necesario volver a repetir los puntos o se van sumando? Aquí en teoría se van sumando. Yo tengo 7.162. Cuando lleguemos a 9.500 nos darán la ropa del rey demonio piccolo personalizada, ¿vale? Como estáis viendo aquí, medallas TP y demás, ¿vale? Aquí tenemos otra aura que está del potencial desatado. Hay más auras, pero... Como por ejemplo la aura del super saiyan. Luego hay una recompensa que me gusta mucho, ¿vale? Que está dentro de las generales. Que es que si somos campeones, ¿vale? De esta posición, en la posición 1, el equipo Universo 7, nos van a dar el aura del campeón del festival. Esto es lo que hay que ir a conseguir, ¿vale? Porque es una aura especial. Es una aura especial que es bastante chula y bastante épica. Esto es lo que va a haber que conseguir. Pero esto es todo para conseguir las auras. Entonces, ¿qué podemos hacer para conseguir esas auras que nosotros estamos buscando en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer, lo único que tenemos que hacer es hincharnos a jugar. Combate cruzado, hacer directos o bien en este canal o bien en el canal de Twitch. Empezar a jugar todos juntos para poder conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, ¿vale? Puede que este fin de semana hagamos un directo de Dragon Ball Xenoverse 2 y así podamos obtener bastantes puntos. Esa es la única forma para conseguir las auras, ¿vale, gente? No hay otra. O sea, es decir, tenéis que darle a full, ¿vale? A tope. Así que, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! Recordad también, canal secundario, lo tenéis en la descripción. Serie de Spiderman y directos de Spiderman que estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.